El Tumbaíto El Tumbaíto El Tumbaíto Que me gusta cuando llega a su ritmo tan sabrosito Oiga compay Tu tuve cogió un tumbao Estaba tan agustito Todavía no la ha soltao Oiga compay Ya lo sé, ya me he enterao Mi mujer le alegra al cuerpo el son Y que te dé el tumbao Oiga compay Compay, compay Miren lo que son las cosas Compay, compay Oiga compay Compay, compay Miren lo que son las cosas Compay, compay El Tumbaíto El Tumbaíto Que me gusta cuando llega a su ritmo tan sabrosito El Tumbaíto El Tumbaíto Que me gusta cuando llega a su ritmo tan sabrosito El Tumbaíto El Tumbaíto Que me gusta cuando llega a su ritmo tan sabrosito El Tumbaíto El Tumbaíto Que me gusta cuando llega a su ritmo tan sabrosito Oiga compay Oiga compay Tu mujer se fue al mercado Y en el puerto de las flores dos rosadas han regalado Oiga compay Ya lo sé, ya me he enterao Las flores a mi mujer A ella siempre la he cortado Oiga compay Compay, compay Miren lo que son las cosas Compay, compay Oiga compay Compay, compay Miren lo que son las cosas Compay, compay El Tumbaíto El Tumbaíto El Tumbaíto Que me gusta cuando llega a su ritmo tan sabrosito El Tumbaíto El Tumbaíto Que me gusta cuando llega a su ritmo tan sabrosito El Tumbaíto El Tumbaíto Que me gusta cuando llega a su ritmo tan sabrosito El Tumbaíto El Tumbaíto Que me gusta cuando llega a su ritmo tan sabrosito Oiga, compay, compay, compay Dile lo que son las cosas, compay, compay Oiga, compay, compay, compay Dile lo que son las cosas, compay, compay El tumbaíto, el tumbaíto, que me gusta cuando llega a su ritmo tan sabrosito El tumbaíto, el tumbaíto, que me gusta cuando llega a su ritmo tan sabrosito El tumbaíto, el tumbaíto, que me gusta cuando llega a su ritmo tan sabrosito